¿Por qué no me esperas? Continúa el rastreo para encontrar al animal que fue visto en la zona tras escapar del aeropuerto de Orly. No tengas miedo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres de esto? Es un animal salvaje, un animal peligroso. Si se lo encuentran, por favor, no lo toquen. ¿Cómo voy a llamarte? ¿Qué te parece, King? Fuera de mi habitación. Pero busca todo el mundo. Hay que ir a ver a mi abuelo. Él podrá ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? Pues a ir a África. Más loca que una cabra. Ha dado la vuelta al mundo diez veces. Él sabrá qué hacer. Max, necesito tu ayuda. Lo llevamos a su casa. ¿Sabes que en dos meses será el doble de grande? Los encontraremos. Déjanos en paz. Nos vas a retrasar. ¿Qué os voy a retrasar? ¡Cuidado! ¿Sabes qué le harán si lo atrapan? ¡King! Aunque no me veas a tu lado, estaré siempre contigo. Lo conseguiremos. Prometido. Un saludo. ¡Suscríbete! Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!